¿Cómo estás? ¿Cómo andás por ahí? Ya estamos en 2 de diciembre, compensando y trabajando para este caminito de búsqueda de santidad en este tiempo del aviento que ya estamos viviendo y ya estamos celebrando. ¿Cómo está usted, Señora? ¿Cómo está usted, Señor? Y vamos a empezar con nuestra pequeña oración, pidiéndole al Señor que nos ayude en este día tan hermoso también y le vamos a pedir a San Francisco Solano que nos acompañe. ¿Cómo amanecieron ustedes? Vamos a... ¿Qué tengo yo que Tú no me hayas dado? ¿Qué sé que Tú no me hayas enseñado? ¿Qué valgo yo si no estoy contigo? ¿Qué puedo yo si Tú no estás conmigo? Señor mi Dios, sin vanidad me hiciste, sin que te rogara me creaste, en crearme y redimirme mucho hiciste. Quiero yo corresponder a Tu amistad, pon tus ojos, Señor, en mí y ten misericordia de mí, que soy un pobre que necesita de vos. Dios, San Francisco Solano, ruega por nosotros. Y vamos comenzando y vamos preparándonos para la Santa Misa, que ya empezamos, ya empezamos. ¿Cómo está? ¿Qué dice la buena gente? Vamos preparando todos los elementos para comenzar la misa. Vamos pidiéndole al Señor fortaleza. Vamos preparando todo porque hoy sí que seguimos con este preparativo a este tiempo del aviento. ¿Cómo va esa corona de aviento? ¿Cómo la van preparando? ¿Cómo está todo por ahí? A rezarle a Jesús. Hoy tenemos miércoles, día de San José, así que vamos a pedirle especialmente al Señor y a San José que nos ayude, nos fortalezca y nos ilumine. Hay lugares donde ya está lloviendo y hay lugares donde hace calor como acá. Así que vamos, vamos, vamos preparando. Ahí les muestro para que ustedes vean que está la corona, para que veamos ahí. Así que vamos preparando todo para comenzar este día. Vamos preparando, vamos preparando. Vayan anotando sus intenciones. Vamos pidiendo a Dios que nos acompañe. Hoy comenzamos, no, vamos a comenzar con los elementos de la misa. Ahora, vamos a ir poniendo entonces las cosillas para la misa. Voy trayendo para acá. Ahí estamos. Entonces vamos a poner lo que sería una hostia grande. Vamos a sacar una hostia grande, una hostia grande. Y ahí sacamos. Entonces, y vamos a poner la hostia grande. Y ahí ponemos corporal. Vamos yendo, vamos yendo. Vamos anotando las intenciones para comenzar la Santa Misa. Vamos ahí preparando todo, preparando todo para dar inicio a la Santa Misa. Vamos preparando todo por ahí. Ya voy a sacar para que veamos viendo todo esto. Puede que se recorte un poquito. Hasta que se acomode la señal. Y vamos a sacar agua y vino. Vamos sacando entonces. Vamos sacando entonces. Agua y vino. Agua y vino. Y vamos llevando. Un saludo grande a toda la gente que nos acompaña también. Que reza junto con nosotros todos los días. Vamos a ir pidiéndole al señor Fortaleza. Y vamos a pedirle al señor que nos acompañe en este día. Ya sacamos agua y vino. Y ahora sacamos para purificarnos las manos. Ahí ponemos un poquito de agua. Vamos sacando. Vamos llevando. Vamos llevando. Y ahora vamos a sacar los... Ya que tenemos listo preparado. Esto sería que va acá. Siempre hay que tapar el vino. Entonces ahí ya tenemos listos los elementos concretos. Ahora vamos a sacar los libros. Sacamos los libros. Sacamos los libros. Vamos a sacar entonces. El mix. Misal. Y leccionario. Leccionario lo tomó dos. ¿Sí? Sacamos leccionarios. Y misal. Entonces vamos a ver. Sacamos aquí. Miércoles de la primera semana. Entonces tenemos Isaías. Y tenemos Salmo. Y el Evangelio. ¿Sí? Entonces. Vamos a controlar. Aquí tenemos el gordo. Un señor Charbel. Ah, de Parca. Muy bien. Un saludo para toda la comunidad libanesa. Mateo 15. De 29. De 37. Perfecto. Controlado. Entonces. Justo se me rompió el leccionario. Ya lo vamos a arreglar. Y vamos preparando todo. Vamos preparando. Ya comenzamos en un ratito. Vamos, vamos, vamos poniendo. Vamos poniendo. Y ahora llevamos. Ahora vamos llevando, vamos llevando misal. Sacamos el misal. A ver, misal, 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 misal. Martes, miércoles. Martes, miércoles. Miércoles. Ahí está. Miércoles de Adviento. Y ahora sí llevamos, sí llevamos, sí llevamos. Ahí estamos. Sigan poniendo sus intenciones. Así vamos anotando. Y entonces acá ponemos miércoles. Miércoles, miércoles. Y ahora vamos a sacar ornamentos. Sacamos Alba. Cíngulo. Sacamos Alba. Y cíngulo. Vamos a sacar mi cíngulito. Y sacamos. Cazuya y Estola. Ahí está. Cazuya. Y Estola. Ahí estamos. Listo. Ahí pude. Con una manopla, ¿ves? Con una manopla. Muy bien. Vamos sacando todo por aquí. Ya vamos trayendo todo para acá. Así ya queda todo listo para revestirnos. Y vamos preparando. 10 y 46. Vamos preparando todo para la Santa Misa. ¿Cómo está ustedes? Y qué lindo de poder vivir este tiempo del adiento. Tiempo de preparar el corazón. Tiempo de pedirle a Dios que nos ilumine, ¿no? Que nos acompañe, que nos ayude. Y es un tiempo también para meditar. Para meditar, para ver qué es lo que Dios quiere de mí. Qué es lo que Dios quiere de vos. También es un tiempo para hacer balance. Para decir, bueno, cómo estuvo el año. Con sus logros, con sus luchas. Un año difícil. Un año difícil, pero bueno. También camino de santidad, ¿no? El camino de santidad es eso. Así que es buscarlo a Dios, es caminar, es conocerlo, es descubrirlo. Entonces, es toda una lucha. Es toda una lucha ahí que implica cambios. Entonces, a no desanimarte, ¿sí? Que esto sea un camino de ánimo, un camino de búsqueda. Y especialmente a vos, si estás aquí, cansado, postrado. Si estás en cama, si estás enfermo y todavía no podés salir. Bueno, pedirle esa fuerza a Dios. Que te ayude a descubrirlo. Que te ayude a descubrir esa obra que Él quiere hacer en tu vida. Y por sobre todo en este tiempo donde vas a preparar el corazón para la Navidad. Para este tiempo donde vas a descubrir quién es Jesús. En tu corazón, en tu alma. Y cuánta gente hoy todavía sigue buscándolo a Dios. Y busca esa paz. Por eso, más que nunca en este tiempo, es buscar la paz. La paz de corazón. Buscar la alegría. Y anda anotando esa intención también, ¿no? Para que el Señor te siga iluminando. Y te dé fuerzas. Porque solamente el Señor da fuerzas. Solamente la vida espiritual nos ayuda a crecer. En aquello donde muchas veces nos cuesta. Hoy, en la misa, también vamos a tener presente. Al Colegio Cooperativo del Sembrador. ¿Sí? Porque el Sembrador hoy está celebrando los chicos que están egresando del colegio. Así que lo vamos a tener presente. Como no pueden asistir a misa presencial. Todos los chicos con sus papás y todo eso. Lo tenemos presente en esta misa. Así que, todo lo del Colegio Sembrador. Que se están sumando. Un saludo grande. Y después, al final de la misa, les doy una bendición especial. De subir misa de egresados. Así que, Dios los siga fortaleciendo. Dios los siga iluminando. Así que, bueno. A seguir pidiéndole a Dios. Le seguimos pidiendo a San José. Como ustedes saben, un montón de colegios me han pedido. Así que, bueno. Los sumamos. Así que, ahí los que ya son habitués de la misa. Vamos a tener una pequeña presencia estos días. De una bendición especial a los chicos que egresan de cada colegio. Así que, hoy del Sembrador lo vamos a tener muy, muy, muy presente. Bueno, vamos ya 10 y 50. Ya casi 10 y 50. Así que, vamos. Preparando el corazón. Arriba, arriba, arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Hola, Elena. ¿Cómo estás? Hola, Estela. Qué día. Qué día. Qué día. Hola, Jenner. Ignacia. Ahí están todos. Se van sumando. Se van sumando. Hola, Fer. Vamos siguiendo pidiendo por esta salud de tu sobrino. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Hola, Pati. Bueno, vamos a seguir pidiendo por los médicos. Sí, la verdad que hay que seguir pidiendo por los médicos, por todos los trabajadores de salud, que la verdad que la están luchando día a día. Vamos a pedir también por todas las personas que están ahí en la casa, que todavía no salen, que todavía no pueden ver a sus seres queridos, ¿no? Porque están ahí encerraditos. Así que vamos a pedir por todos ellos. Así que vamos anotando todas las intenciones y que el Señor siga dándoles fuerza, siga dándoles gracias. Así que, bueno, ante este año vamos a pedirle al Señor por tanta gente que sigue anotando sus intenciones y que sigue poniéndole fuerza y gana y entusiasmo al vivir. Bueno, vamos a ir revistiéndonos, vamos a ir comenzando, vamos a ir preparándonos. Así que vamos, vamos, vamos. Ya comenzamos en unos minutitos. Ya se viene, ya se viene. Vamos preparando, vamos compartiendo. Vamos avisando en el link. Así ya comenzamos la misa en pocos minutos, pocos minutos, sí. Vamos a ir preparándonos. Que el Señor en esta nos acompañe, nos guía. Así que vamos, vamos, vamos. Vamos preparando, vamos preparando. Te voy poniendo acá. Y estamos, como todos los días te digo, lléname de intenciones el templo. Lléname de intenciones el templo. Así que ahí, a llenar. Va imaginándote por quién vas a pedir en la misa, a quién le vas a encomendar al Señor. Está ahí por toda esa gente que necesita de tu oración y de la mía. Así que, a seguir adelante. Seguir adelante, seguir adelante. Que Dios está. Que Dios nos acompañe, que Dios nos ilumina, que Dios nos guía. Así que a seguir anotando. Y poniendo con tu cabecita. Imaginándote que en cada banco está esa persona que a quien vos querés pedir. Está ahí esa persona a quien vos le querés encomendar. Ahí pone toda tu gente, tu intención. Para que en esta misa participe. Y ahí también están los chicos del sembrador, del colegio. Que también ahí se suman. Se van sumando y se van sumando. Para que participen de esta santa misa. Así que vamos preparándonos. Vamos preparando todo. Ahí estamos. Yo ya también estoy revestido. Y ahí, así que, ahí estamos. Ahí estamos. Pocos minutos de comenzar esta santa misa. Dentro de siete minutos, ocho minutos. Comenzamos. Así que sigan avisando, sigan anunciándose. Para que comencemos la santa misa dentro de poco tiempo. Y especialmente pedirle a la Virgen, ¿no? En este día. Ya estamos en el cuarto día de la novena de la Virgen, a la Inmaculada. Para que ella nos acompañe, nos fortalezca, nos guíe. Que la Virgencita siga haciendo ese sostén en tu vida espiritual. Que ella te siga sosteniendo, acompañando y también iluminando. María nunca te deja sola. María siempre te acompaña. María siempre te guía. María siempre te instruye. Porque así es la Madre. La Madre siempre está ahí al lado de sus hijos. Acompaña, fortalece y guía. Así que María nos acompaña en todo momento y toda circunstancia. María no nos deja solos. María está. Ella es nuestra Madre. Ella es nuestra fortaleza. Ella es la que nos guía. Ella es la que nos acompaña. La ira a María. La ira a María que siga fortaleciendo tu corazón. Y este tiempo del Adviento, que es un tiempo ultraparticular por esa preparación, por ese tiempo de interioridad, ese tiempo de que volvemos a Jesús, sigamos la estrella. Hay que seguir la estrella que nos lleve a Belén, a ese encuentro con el Señor, a ese encuentro con Él, que nos acompaña, que nos guía. También le damos gracias a tantas personas, tantas personas que nos orientan y nos llevan a Jesús. tantas personas que son nuestra estrellita. Esa estrellita que nos fortalece, que nos guía, que nos ilumina. Esa estrellita que nos llena del amor de Dios. Esa estrellita que es Jesús en tu hermano, en tu hermana. Así que hoy ponés a esa estrellita que te acompaña, que te fortalece, que te guía. Y dale gracias a Dios por toda esta gente que también te puso y te pone en el caminar de tu vida. Así es Dios. Dios no se deja ganar en generosidad. Bueno, 10 y 54, vayan sumándose los del Colegio El Sembrador. Vamos sumándonos, vamos preparándonos, que ya estamos a 5 minutos, 5 minutos de la Santa Misa. Así que a seguir acompañándonos, a seguir guiándonos. Vamos preparándonos, vamos ahí, vamos anunciándonos que ya comienza en un ratito la misa. Así que vamos, vamos que estamos ahí. Ya estamos entrándonos, ya estamos compartiendo. Así que vamos avisando, vamos compartiendo que Dios no está aquí por nada más que por vos. Así que bellísima la presencia de Dios en vos, en mí y en todos nosotros. Así que vamos a hacer la oración preparatoria para la Santa Misa. Quiero celebrar la misa y consagrar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo conforme al rito de la Santa Iglesia Romana. En honor de Dios Todopoderoso y de la Iglesia Celestial. Para mi propio bien y el de la Iglesia que peregrina aquí en la tierra. Por todos los que se encomendaron en mis oraciones y por el bien de la Santa Madre Iglesia. Amén. Que Dios Todopoderoso y rico en misericordia nos conceda la alegría y la paz, conversión de vida, tiempo para la verdadera penitencia, gracia y consuelo del Espíritu Santo y perseverancia en las buenas obras. Amén. Bien, estamos ahí, a pocos minutitos. Anda acomodándote, prende tu velita, anda acomodando tu corazón, anda acomodando tu sillón o tu silla, tu asiento. Deja todo tranquilo para que puedas vivir este tempito de oración y de encuentro con Dios. Así que anda dejando todo, anda preparándote, anda haciendo silencio en tu corazón, anda interiorizándote para encontrarte con Jesús, para que te encuentres con Él. Anda preparándote con esa grandeza. Anota tus intenciones, anotalas porque Dios se escucha, Dios se acompaña. Así que anota toda tu intención, pedimos por nuestras preocupaciones, por nuestros miedos, porque también todos tenemos ese miedo, esa angustia, que muchas veces no la podemos vencer. Así que todo eso anotalo aquí, ponelo acá. Anotalo porque Dios te acompaña, Dios te guía, Dios te protege, no te deja solo. Así que seguí anotando ahí tus intenciones. Entonces, vuelvo a insistir, con el Colegio del Semblador, los regresados de hoy, que los acompañan en la misa. Vamos pidiéndole al Señor, vamos pidiéndole por todos. Y también aprovecho para pedir por los maestros, por los docentes, que han tenido un año ultra movido. Creo que ha sido el doble de trabajo, pero sin embargo estuvieron firmes y a la altura de la situación. Así que vamos pidiendo también por ellos. Vamos acomodándonos, vamos preparándonos, ya tres minutos de comenzar la Santa Misa. Tres minutos, tres minutos, ya comenzamos en tres minutos la Santa Misa. Así que vamos, vamos preparándonos, vamos ahí, vamos acomodándonos, vamos pidiéndole fuerzas. Así que ahí ya, en un ratito, comenzamos la Santa Misa. Vuelvo a dejarte y vuelvo a insistirte, usa la imaginación, llename los bancos con la gente que vos querés pedir en esta Santa Misa. Te la pongo de vuelta para que lo puedas ir pidiendo ahí a la gente en esta Santa Misa. Pedimos ahí, por tu mamá, por tu papá, por tu hijo, por tu hija, por el que no tiene trabajo, por el que no tiene cómo seguir adelante. Por todos ellos vamos pidiendo en esta misa, por los chicos que regresan, por tu preocupación, por tu miedo, por ese dolor que ha generado tu corazón, tu alma. Por todos ellos pedimos, por los ancianos, por aquellos que no tienen esta semana muchas herramientas para seguir adelante, por aquellos que no tienen trabajo. Todo esto lo vamos poniendo en las manos de Jesús, por los que están sufriendo de ansiedad, de angustia, por aquellos que están hoy festejando, que están alegres, por los que están cumpliendo años de vida. Llenamos de esas intenciones. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Listo. Bueno, comenzamos la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Por eso. Señor y Dios nuestro, que tu poder divino prepare nuestro corazón, para que cuando llegue tu Hijo Jesucristo, nos encuentre dignos de sentarnos a su mesa, y Él mismo, nos sirva el alimento espiritual, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados. Lectura del libro de Isaías El Señor de los ejércitos, ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña, un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de manjares suculentos, medulosos, de vinos añejados, descantados. Él arrancará sobre esta montaña, el velo que cubre a todos los pueblos, el paño tendido sobre todas las naciones, destruirá la muerte para siempre. El Señor, enjugará las lágrimas, de todos los rostros, y borrará sobre toda la tierra, el oprobio de su pueblo, porque lo ha dicho Él, el Señor. Y se dirá en aquel día, ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación, es el Señor en quien nosotros esperábamos. Alegrémonos y regocijémonos de su salvación, porque la mano del Señor se posará sobre esta montaña. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Habitaré por siempre en la casa del Señor. Habitaré por siempre en la casa del Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes pradenes, me conduce a las aguas tranquilas, y repara mis fuerzas. Habitaré por siempre en la casa del Señor. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por Dios, aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque Tú estás conmigo. Tu vara y tu barra y tu bastón me infunden confianza. Habitaré por siempre en la casa del Señor. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Unjes con olio mi cabeza y mi copa rebosa. Habitaré por siempre en la casa del Señor. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Habitaré por siempre en la casa del Señor. Nos ponemos de pie. Aleluya. 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 El Señor viene a salvar a su pueblo. Aleluya. Felices los preparados para salir a su encuentro. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y subiendo la montaña se sentó. Una gran multitud acudió a Él llevando paralíticos, vinceados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y Él los sanó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban sanos, los paralíticos caminaban y los ciegos recoblaban la vista. Todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da pena esta multitud, porque hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos sin ayudas, porque podrían desfallecer en el camino. Los discípulos le dijeron, ¿y dónde podríamos conseguir en este lugar, despoblado, bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Y ellos respondieron, siete y unos pocos pescados. Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los panes y los pescados, dio gracias y los partió, y los dio a los discípulos, y ellos lo distribuyeron a la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron, llenaron siete canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Hoy, estamos celebrando esta presencia de Jesús en este tiempo del adviento, y solamente quiero darte algunos datos. Y el primer dato es, Jesús que va a la otra orilla. Esto de salir, salir de tu zona de confort. Aprender a salir, a enfrentarte a lo nuevo, a lo distinto. Y me dirijo a vos, que sos joven también, y que te tenés que animar a lo distinto, a la facultad del año que viene, o a la secundaria. O a vos, que sos mamá, y que te estás animando a vivir una vida distinta. O a vos, que te estás por casar. O vos, que estás de novio. O vos, que estás haciendo una toma de decisión importante para tu vida. Siempre cuando se toma una decisión importante en la vida, se nos da el miedo. Porque tenemos miedo cuando perdemos seguridad. Porque tenemos miedo cuando tenemos que enfrentar algo distinto, algo que no sabemos, algo que no entendemos. Cuando nuestra cabeza no nos da la información necesaria, y nos tenemos que tirar a la pileta. Hoy Jesús también se tira a la pileta y va a la otra orilla. Porque no sabe con qué se va a encontrar, si va a haber gente que lo va a querer, no lo va a querer. No sabe con qué se va a encontrar. Pero tienen claro su misión. Tienen claro qué es lo que quiere para su vida. Jesús tiene en claro a qué ha venido este mundo. Y si vos tenés en claro para qué estás en este mundo y qué es lo que vos querés en este mundo, vas a saber enfrentar todos los miedos. ¿Me escuchaste bien? Si vos tenés en claro qué es lo que vos querés para tu vida, vas a saber enfrentar todo lo que aparezca. Salí de tu zona de confort. No tengas miedo de enfrentar a lo nuevo. No tengas miedo de enfrentar a lo distinto. No tengas miedo a la aventura. Porque la vida es una aventura. Porque la vida trae eso de aventurarte, de encontrarte con cosas nuevas. Con cosas distintas. Y el que no se arriesga no gana. En la vida es eso. El que no se arriesga no gana. Y aprende a enfrentarlo. Porque si perdiste, si te equivocaste, sumás experiencia. Y si le pegaste y acertaste, sumás vida. Por lo tanto, terminás ganando siempre. Ánimo. Porque hay veces que no estamos acostumbrados al fracaso. Pero el fracaso, entendiéndolo también como una victoria. Una victoria para tu vida, para tu enseñanza, para tu aprendizaje. Una historia que sigue fortaleciéndose con vos. Con cada decisión que tomás. Con cada entusiasmo que le pones a la vida. Es ahí donde aparece lo nuevo y lo distinto. Cruza a la otra orilla. Animate. Estamos terminando un año. Y vas a tener que empezar a tomar decisiones vos. Por vos mismo. Y ahí aparece otro punto. Jesús cura a los ciegos. Jesús cura a los lisiados. ¿Cuánta gente hoy está golpeada por la vida? ¿Cuánta gente hoy necesita que Jesús sane? Jesús te tiene que sanar a vos. Me tiene que sanar a mí. Porque tenemos heridas. Porque tenemos golpes. Porque nos sentimos caídos. Nos sentimos cansados. Porque hay veces que estamos ciegos y no vemos la realidad de la vida. Y no sabemos dónde estamos parados. Porque hay veces que estamos lisiados y no podemos caminar en esta vida. Y estamos estáticos. Porque hay veces que estamos postrados y no tenemos ganas de levantarnos. Porque nos han hundido tanto. Porque te han hundido tanto. Y te han humillado tanto que no tenés ganas de seguir viviendo. Hoy tenés que resucitar. Porque Cristo viene a buscarte. Porque Cristo quiere sanarte. Por eso, cuando escuchemos hoy, tomen y coman, tomen y beban, lo hace por vos y lo hace por mí. Porque es el misterio de la fe. Porque si tenés fe, vas a salir adelante siempre. Porque si tenés fe en vos, vas a creer. Y vas a seguir adelante porque seguís caminando. Y si porque tenés fe en Dios, vas a tener una fuerza sobrenatural que te sigue animando a crecer. Pero por último, denles ustedes de comer. Dios hoy también te quiere dar de comer a vos. Pero para eso necesita también de vos y de mí. Porque hay gente que también nos necesita. Y hay gente que necesita que se le lleve pan, que se le lleve agua, que se le lleve alimento. Pero no me estoy refiriendo a un asistencialismo. Estoy refiriéndome a otro tipo de asistencia. Lleva vida, lleva entusiasmo. Lleva tu sonrisa. Lleva tus ganas de por más. Lleva tus ganas de seguir viviendo a otra gente que no tiene ganas de vivir. Lleva entusiasmo para que otros también puedan proyectar. Lleva alegría porque hay gente que está cansada de tanta tristeza. Lleva esas ganas de vivir y de entusiasmar a vivir. Lleva tu abrazo que hay gente que necesita cariño. Lleva tu palabra que hay gente que necesita de tu aliento. Lleva tus oídos porque hay gente que necesita que la escuchen. Lleva tu presencia porque hay alguien que necesita de otro. Lleva tu corazón para saber escuchar con un corazón atento y abierto. Recordando que tenemos que dar vida a muchos que no la tienen. Que tu corazón siga latiendo por el otro. Que tu corazón siga latiendo junto al otro. Porque hoy Jesús te dice a vos, denles ustedes de comer. Tenemos que dar de comer vida a gente que no tiene vida. Sumate porque necesitamos de vos y necesitamos de todos. Porque hasta el cielo nos paramos. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Be bien. Acepta y ayúdanos Padre a ofrecer este sacrificio como expresión en nuestra propia entrega, para que así cumplamos debidamente lo que tú mismo nos mandaste celebrar y obtengamos la plenitud de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo. Dios todopoderoso y eterno. Por Cristo Señor nuestro. Él vino por vez primera en la humildad de nuestra carne. Para realizar el plan de redención trazado desde antiguo. Y nos abrió el camino de salvación para que cuando venga por segunda vez, en el esplendor de su grandeza, podamos recibir los bienes prometidos que ahora guardamos en vigilante espera. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria, diciendo. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ilusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Señor, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo. Recuerda a tu Hijo. En este momento pensamos en las personas que han fallecido. A quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente y en unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles. La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad. Tu queibes y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. El cuerpo y la sangre de Cristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te te hagas en los ojos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo, de tu sangre, de todos mis pecados. Y no permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. Haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Oremos. Señor y Dios nuestro, imploramos clemencia para que la fuerza de este alimento divino, liberándonos de todo pecado, nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. Antes de dar la bendición final a todos ustedes, a los objetos religiosos y a los egresados del Colegio del Sembrador, vamos a hacer un Ave María a la Virgen, encomendándole a las personas que más lo necesiten. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su notro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Los bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amigos, hemos celebrado a Jesús. Un saludo grande a todos los egresados del Sembrador. Un saludo grande a todos los que le están poniendo pilas y fuerza todos los días. No te olvides que en Misioneros Digitales estamos poniendo la novena a la Virgen. Estamos celebrando la Inmaculada Concepción. Y no te olvides que mañana hay webinar. Así que para mañana los que se quieran informar sobre la Virgen María, hay un hermoso webinar que le va a dar una genia, una profesora espectacular. Así que a animarse, que Dios los bendiga y hasta el cielo no paramos. Hemos celebrado la misa, demos gracias a Dios. Adiós. A ti, gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. A ti, gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz. Y muéstranos después de este destierro, la castaflor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro, la castaflor de tu seno, Jesús. Amén. 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 Amén.